El Estado de la República, 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 el Estado como pide que se les acepten los derechos de la justa ciudad, se les está tratando un cambio de registro civil, es así la demanda de los dos gorilas del gobierno de la justicia de la justicia. O sea, si van a necesitar y entenderlo a bajar, es que se abone porque ellas tienen la libre restricción a veces del gobierno, normalmente lo vuelven a bajar, ella mocha su boca, te dice que la boca baja, porque ella está ahí con el derecho de la vaca y no de todo. Después de esto, ustedes están atentando porque una gente, verdad, que esa gente se les против a la justicia, a estos partos, se les va a hacer un problema que se hablan con el próximo mujer igual que se sigue, como lo dicen ellos, entonces no, de la Finally la muerte, no, de no es decir que la gente se le va a hacer por esto. Después de esto, ustedes tienen que la Ciudad de la Cucarla, no se le da la ... ... ... Yo ... Desde una país de la местición, ¿que dan cuenta que c'es elano de Dario Jiménez, que refería야 de sus importantes fondos de campagas? El compañero Dario Jiménez, es del de nuestros ofreck pequeños, las urnas no van a pagar en que no han pegado ni regalas. Entonces, eso es de hecho que todos lo tenemos. Y tenemos estas posições irat broken cuando hacen ellos para callados, o como les dieron con ellos. y para poder manejar a su antojo que todo en esta decisión que hace que no tenga que no tenga que no tenga lo que tiene 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 por eso no más que no tenga lo que tiene que no tenga lo que tiene porque aquí y allá son los que tienen que no tenga lo que tiene pero desde la oportunidad a que ya son 10 horas vamos a seguir en China no haces un lugar inseguro que cuando una mesa nos va a entregar y decir a los compañeros no más fácil decirle ¿sabes qué? para estar con nuestras personas eso no haces no es posible que el gobierno del Estado no es posible para que el gobierno no existe los de atrás que no han venido los compañeros de años no son solos para eso estamos todos los colegios no se permitieron un gran empleado de todo que alguien está de ese reino a mandar o decir lo que hay como decir Es de México, es de Puebla, todas las cosas, no hace permitir que nadie nos pique y le hagan daño, que se hagan responsable a ellos, o cualquier cosa, o problema, o cualquier cosa. Si a la Alhasta le pasa algo, al igual que a la Urbana, el único responsable va a ser el gobierno del Estado. El año que viene, es presidente de la República, el presidente de la República, él es también el trabajador de la CEPA, a él el día de ayer, a los dos de la tarde, lo mandan a cuidar con el guano, para decirle que tiene una acta de ascripción, las actas de ascripción, cuando se las dan a los profesores, tienen que tener justificaciones, el documento que a él le dan, no tiene ninguna forma, ni siquiera dice, o por nada, no tiene ninguna comunicación, no tiene nada. A él le dan dos engaños y le dicen, compañero, sin caso, pero para eso lo estuvieron comparteando con fotografía, lo están utilizando. Él les recibe cuando la CEPA le dice, yo no voy a recibir este documento, este documento no dice, y yo no lo hice, y a su hermana le hace lo mismo. ¿Por qué se lo hace? Porque cuando el día de ayer se presenta a Modelo Valle, el gobernador, el gobernador, el gobernador, la compañera, la familia, se paga con una carta diciendo, que está la roja, que hay razón, que ha construido a los 43 compañeros localistas, que se respeten los asuntos auxiliares, que no hay ganas, que no lo sienten, que no lo sienten los evangelistas, que no hay ganas, que no hay ganas, que no nos quieren ir a laerin, de la inmigración y a la violations dinámicas, Cuando ellos dicen que no podían bajar, tenemos derechos, los derechos no pueden dar la discusión, pero no le estaba dando más tiempo de bajar, ya se salga. Obviamente sí, a quien le molestó, fue la Moreno Bayer, o se le cayó el saco, ¿no? Por eso, cuando él, ella lo pidió a bajar, le piden sus datos a la de acuerdo. Ella lo va, la quinta me contratierte, ella es retidora de Coyacupé, del mundo. Hay que pertenecer a la Junta Ociliar de San Marcoso Llamasal. En esta Junta Ociliar, el ex-presidente profesor Emario Jiménez. Quien es uno de los pocos presidentes que no ha dado su requisito a seguir. Entonces, para obligarlo a que entreguen...